Un suceso imborrable en la historia del béisbol de la República Dominicana es la tragedia de Río Verde, ocurrida el 11 de enero de 1948. La tragedia de Río Verde fue el colapso del béisbol dominicano, que venía antes del 48, sufriendo muchos tropiezos. En la celebración del Campeonato Nacional de Béisbol No Profesional, el equipo de Barahona se proclamó como campeón regional del sur, mientras que en la región del Cibao lo hizo el equipo de Santiago Béisbol Club. Era tan interesante el campeonato que fíjense ustedes amigos de Zona 5, que se viajaba en avión por la distancia entre Santiago y Barahona, que en esa época Barahona en el sur era una potencia. En béisbol. ¿Qué sucede? Se jugaron los dos partidos en Barahona, el tiempo no era el mejor, el tiempo climatológico no era el mejor para esa época, y el equipo decide regresar a Santiago. El avión de Dominicana de aviación que transportó a los peloteros del equipo de Santiago hacia Barahona no llegó a su destino final. La aeronave se estrelló en las montañas de Río Verde, Monteplata. Eso convirtió de luto no solo la sociedad santiaguera, convirtió de luto todo el país, y sobre todo le puso un crespón negro al béisbol dominicano. Han transcurrido 70 años de esta lamentable tragedia aérea, donde perdieron la vida más de 30 integrantes del equipo de béisbol de Santiago. Bienvenidos Rojas, con más de 40 años, en la crónica deportiva, señala que se trata de un hecho que aún permanece vivo en la memoria de quienes la vivieron. En ese equipo de Santiago estaba nucleado la crema innata del béisbol de esa época en la República Dominicana. Valorando la significación de este acontecimiento nefasto, el cineasta Miguel Vázquez trae a la pantalla grande la película, La tragedia de Río Verde. Empecé a pedir información a Kuki Córdoba sobre ese tema y decidí hacer una película. Yo inmediatamente vi la tragedia, cómo sucedió, las cosas inéditas que tenía Kuki Córdoba, que le había contado el mariscal Enrique la Antigua. Yo dije, bueno, es una película costosa, por eso se vaciló mucho desde ese tiempo hasta esta fecha, para hacer la producción, porque es una producción de época de 1948. Miguel Vázquez fue también el productor de la película Éxito por Intercambio y del documental Historia del Béisbol Dominicano. En la filmación que supera los 49 millones de pesos, con un guión original, narra la discriminación social de la época y la pasión por el béisbol que caracterizaba a los peloteros de entonces, sus ideologías y manera de vivir. Hay mucha información de la tragedia de Río Verde, pero no cómo vivían esos peloteros, lo que sufrieron esos peloteros. La represión del gobierno de Trujillo en ese momento, es un guión original muy interesante. Yo creo que es una película más costosa, yo creo que esa película tiene un valor de producción, se ve con factura de Hollywood. Por la línea aérea del gobierno. No estamos de acuerdo con dicha iniciativa. En la trama de la tragedia de Río Verde, el protagonista es el reconocido actor Johnny Mercedes, quien con el personaje de Enrique la Antigua, es el líder del equipo de béisbol de Santiago. Es una persona con un carácter muy fuerte, pero amigo de los amigos y en la película el tipo tiene todo tipo, va a la redundancia, de pasiones. Ese enamoramiento con los amigos, ese enamoramiento con el oficio de la pelota, de tener que llevar a todo el equipo hacia el éxito siempre. Y otros tipos de enamoramiento ya más pasionales, de los cuales no puedo hablar muchos detalles. Él también directó el teatral, cuenta parte de su experiencia durante el proceso de filmación. Nosotros rodamos una semana y algo en Santiago, y luego en los estudios de Quitasueño. Y yo te puedo decir que la atmósfera que se movía ahí era una atmósfera a ritmo de 1948, o por lo menos con lo que uno cree. Entonces, eso te da una sensación muy interesante, porque al mismo tiempo también te facilita las cosas. Yo creo que es el hecho de que cada quien estaba en su punto. La escenografía, como se dice, las actuaciones, el vestuario, el maquillaje, todo realmente está en su punto. Es una película que me llena de mucho orgullo. El antagonista de esta histórica película es el actor Ernesto Baez, quien personifica a un personaje autoritario, misterioso, pero con un toque de elegancia. Johnny es una persona que está muy cercana al dictador Trujillo en ese momento. Y esa cercanía le da cierto poder, ¿no? Y trata de incidir e influir en las demás personas para que ocurran las cosas. Para el joven cineasta Miguel Vázquez, la escena más difícil de grabar y que produjo nostalgia entre todos los participantes fue recrear el momento en que el avión se estrelló. Esa fue una escena un poco difícil. Esa fue la última escena que hicimos ese día, el día de la filmación. Servirá para documentar al país, a las nuevas generaciones, de lo que primero era el béisbol en esa época y segundo el valor histórico del béisbol en la República Dominicana. Para la realización de esta histórica, Miguel destaca que fue tomado en cuenta hasta el mínimo detalle. Construimos las emisoras, todos los estadios de béisbol que eran de madera en esa época, el avión Douglas DC-4 que ya no existe, que no vuela. Para no hacerle un avión cualquiera, lo construimos el interior, por dentro. Este filme es un legado que va a quedar a las nuevas generaciones. La idea mía es que la película perdure en el tiempo. Realmente a mí no me interesa si la película es ahora mismo comercial o no. Yo estoy haciendo un aporte para la cinematografía dominicana. Lo que se ha hecho con muchísimo nivel, con muchísimo respeto por el arte cinematográfico, por tratar de manifestar un lenguaje cinematográfico de calidad, de mucha altura. El trabajo de actuación en sentido general está bastante bien logrado. El trabajo de postproducción está muy bien cuidado. El trabajo que ha hecho Miguel, nuestro director, es fantástico. O sea que yo pienso que realmente la tragedia de Río Verde va a dejar su huella muy, muy, muy importante en la historia del cine dominicano. Lo siento Enrique, creo que tus reclamos van en contra del desarrollo de béisbol. A siete décadas de esta lamentable tragedia, será el próximo 11 de enero cuando será proyectada en la pantalla gigante la tragedia de Río Verde. Una película que sin lugar a dudas, dejará sus huellas en la historia del cine dominicano y en las nuevas generaciones amantes del béisbol. Le invito a ver esa película y apoyar esa película porque es algo diferente. Yo invito a la audiencia a apoyar este cine. No entiendes que Trujillo es lo que quiere desarrollar su línea aérea. Saquen al marijal antiguo del equipo, no quiero volverlo a ver. Este domingo 11 de enero de 1948, quedará registrado como el peor día de mi vida.